No, gorda, la rumba al fin de semana estuvo buenísima. Ay, no, te la perdiste, la pasamos súper, súper, súper. Luego te cuento todos los detalles. No, porque acabo de llegar a la oficina y hoy tengo, no, tengo un día súper ocupado. Tengo que hacer una asesoría aquí a un agente que necesita una ayudita. Y tú sabes, a mí me encanta ayudar. No, pues tú sabes. Listo, listo. Bueno, besitos, dale. Chao, chao, chao. Bueno, mis amores, bienvenidos, bienvenidos de vuelta a Sebastian Hall Show. Ay, mis amores, hoy sí estoy contento. Vine con la pinta, mi amor, porque anoche fue los Óscares 2020. A mí me llegó la invitación, tengo pruebas. Aquí estoy en mi carpeta. Mira, yo me acuerdo de abrir la tarjeta antes del viaje. No, mira, mira, aquí me llegó. A ver, ¿qué es lo que dice? Dear Sebastian Hall, requeremos tu presencia, ¿qué? Tu presencia, el 92, Academy Awards, febrero 2020, 8 p.m., confirmación. Vas a estar sentado al lado de Brad Pitt. Ay, ¿qué? Me iban a sentar al lado de Brad Pitt. No fue. Mi amor, pero eso no importa, porque tengo su número de teléfono. Hay que llamarlo más tarde. Bueno, ahora sí lleguemos a lo jugoso y lo que más nos interesa a nosotros. Dios mío, vamos a hablar de los mejores y peores vestidos de la noche. Aquí tengo mis apuntes, así que vamos a comenzar. Dios mío, ¿sabes qué? Comencemos por los peores vestidos. Ay, mi amor, porque así hay tela que quemar. De estos desgraciados. Pues, a ver, obviamente, les recuerdo, yo critico moda y la ropa. No estoy criticando las actrices ni las personas. Todos muy talentosos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Pacata, véame esto. Santo Dios, Sandra. Oh, oh, oh. No, 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 no. Está vieja. No la voy a ver. ¿Qué es ese vestido pálido? Parece chocolate viejo. Eso es que el chocolate se pone viejo, se pone así como, pierde intensidad el color. Vea ese pálido café, parece café, pero le echaron mucha leche. Gas. ¿Quién quiere tomar eso? El café es para que lo levante a uno, mi amor. Para que te ponga bella y energética. No, yo no puedo con ella. Muy talentosa y todo, pero ¿qué es ese hombro? ¿Qué es ese hombro? Ella se creía John Crawford del 1940. 1940, véame ese hombro tan terrible. Con ese bolero, ese bolero de manizales de Pereira. ¿Quién le dio ese bolero tan terrible, tan corroncho, mi amor? No, 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 no. Abajo, bueno, le perdono las florecitas de abajo, pero el hombro jamás. Ella pensó que iba para los Óscares en 1980. Ese vestido ya no se usa. Salga de ahí, salga de ahí. Uy, qué asco. Bueno, sigamos porque tengo más. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué le pasó aquí? Ay, no, producción me trae cosas baratas. Nada me sirve, nada funciona. Ay, Dios mío, véame acá. Billy Porter, yo lo adoro, lo adoro, pero no, 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 no me gustó. O dorado, mi amor, o seda. Pero no se mezcle tanto. A mí no me importa que se ponga vestido, que se ponga tacón. Eso me va y me viene. Pero ¿por qué la pluma, la pluma dorada? Si hubiera sido toda esa pluma dorada enterizo, te imaginas como si hubiera visto. Con esa piel, ese tono. O sea, si hubiera maquillado, no hubiera quitado las gafas. Nada más, es de un traje dorado. Parecía, mejor dicho, el Oscar en vivo y en directo. Reencarnación. O también hubiera podido ser en seda, porque la tela, la seda está muy bonita. El grafe que tiene la seda está chévere. Si hubiera sido un enterizo así como un cruce en seda, un cuello aquí cruzado en seda. Era todo espectacular y un maquillaje así. Hubiera... Pero no, 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 mi amor. Dos por uno, tres por uno no me sirve, mi vida. No, no, no. Y el talento de este man, eso sí ni hablar, porque el tipo es talentosísimo y lo adoro. Pero la ropita... Ay, Dios mío. No, no, no. Bueno, chao. Sigamos. Ah, vamos al siguiente. Ay, Dios mío. Ahora sí. Domino, Domino, Domino's Pizza. Véame a Kristen Weig. Ella, ella estaba promocionando a Domino's Pizza, a Jet Pizza, a Planet Pizza, a todos los lugares donde vendan pizza, mi amor. ¿Qué es esto? Parece una lasaña. Parece una lasaña mal armada. Dios mío. Ay, no. Y con esos guantes negros parece que los bordes así se quemó. La lasaña no se quemó. Se quemó. No se quemó. Terrible. El pelo está muy bonito. El corte le queda muy bonito. Y el maquillaje simple. Los aretes supo esa parte. La controlaron muy bien esa parte aquí de arriba. Y, ay, o sea, la tela se ve espectacular. Es una obra de arte como para una portada de Vogue, algo así. Pero no así para este evento. Parece una lasaña ya para donde iba. Ay, no, no, no. Ya me dio calor. Apague el oven. Apague ese horno. Ay, my goodness. Bueno, mis amores. Ahora sí, pero también hablemos de los mejores vestidos, no, mo. Así que no. Ahora sí empecemos por esto. Rácata, pínquiti, púncata. Mírame a esta Mindy Kaelin. ¿Qué color mostaza tan bello? Parece una tostadita. Y le echaron mostaza. Se ve divina, divina, divina. Me encanta este traje. El collar espectacular. O sea, el tono de los diamantes con este color mostaza al color de piel. Resaltaban al 100% elegancia, glamour y perfecto para su edad. Nada de vulgaridad, solo elegancia. La Mindy, Mindy, que das de mi, 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 Mindy. Bueno, la siguiente ahora sí. Frozen. Renée Swellweger. Entonces, ¿sabes que a ella le hicieron? Pero bueno, no hablemos de la cara ni de cirugías plásticas porque... Bueno, ella, Renée, me encantó. Simple, elegante, parece así. Le echaron azúquita, azúquita. Como... Ella está como la canción de Gloria Trevi. Bañada en azúcar. ¿Cómo se llama? Bueno, quedó divina. Elegante, glamour, Hollywood, simple. Muestra un hombro, no muestra el otro. Manguita larga, perfecto. Todo maquillaje, todo me pareció elegante. Apenas, no necesita más. ¿Para qué tanto alboroto? Y la número uno, señoras y señoras. ¡Oh, un hombro espectacular! Mírame a Regina King. Este traje, si no lo vieron, se lo recomiendo. Vayan a YouTube y... Vayan y chequenlo porque este traje, cuando salió en escenario, eso parecía tanta... Parecía así una princesa de Disney caminando por el escenario. Una cosa macabra. El vestido le brillaba, la luz le pegaba donde le tenía que pegar. Una cosa de fantasía, es la palabra. Fantasía, este traje espectacular. Vayan y vean el playback aquí en YouTube. Busquen Regina King, Oscars 2020. Espectacular. Bueno, y entre otras cosas, vamos a hablar de otras cosas que también pasaron muy chéveres. Mejor película del año, si no la han visto, Surcorea se llevó todo en los Oscars. Mejor dicho, Parasite estuvo como Thalía, arrasando. Bien, me hice la película, arrasó. Ya me la vi, me la vi en Colombia. Espectacular. Fui con mis primos, me encantó. Y, obviamente, si no se han visto The Joker con Joaquin Phoenix, espectacular. La actuación de ese tipo fue una cosa... No, 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 no. Eso fue... Fue muy chévere. Es muy... Es oscura la película. Pero bueno, vaya ni veanla. Muy bien merecido que se haya ganado el Oscar a Mejor Actor. Y también como Mejor Actriz ganó, otra vez, mi querida Frozen, Renée Saulweger. Quedó divina con la película de Judy, de Judy Garland. Que habla de la última parte de la vida de ella. Que fue espectacular la actuación también. Ella cantó en vivo todas las escenas cuando las estaban grabando. Pues ella me llamó y me contó. Y, sí, no, pero tremenda actriz. Qué papelazo. Es una interpret... Interpret... Interpretation. Ya no puedo hablar ni inglés ni español. Ay, Dios mío. No, no, me van a echar. No le digan nada a mi jefe. Bueno, eso fue todo. Ay, pero no me digan esto para cerrar la noche. ¿Quién vio el final de los Oscars 2020? Esta mujer, sí. Así quiero llegar yo a ser cuando yo esté viejita. Así. Jane Fonda. Qué cosa tan macabra. No, esta mujer. Véame ese pelo. Véame ese cuerpo a los 80 años. Dios mío, esta mujer debe hacer ejercicio de sol a sol. Ay, esa mujer se debe levantar y... Y dele. Pero valió la pena, valió la pena. Te tenen tanto amor. Tú eres mi bendito. En fin, esta mujer valió la pena porque qué cosa. Así que sigan el ejemplo de esta mujer. Hacer ejercicio, señoras y señores. Vayan y... Es 2020. Estamos a principio del año a renovar la membresía del gimnasio. Porque tenemos que estar como la Jane Fonda a los 80. Bueno, esto fue todo. Comenten abajo. Suscríbanme a... Suscríbanse a mi vida. Suscríbanse a mi canal. Síganme en Instagram. Me va a estar poniendo muchas historias y cositas de mi vida. Y esta fue mi crítica de los mejores y peores vestidos de los Oscars 2020. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.